Alvarez de la agrupación Socios por Brown y temen que haya fraude, eso fue lo que dijeron Y pasa que son pocos socios iguales, después habría que preguntar 1200 1200 Hay que ver después cuánto tienes que tener antigüedad para votar, ¿no? Pasa que hay jugadores que fueron figuras en Bronda de Roque Y los jugadores mandaron, hablaron en varias notas, por ejemplo Kipes Que le mandaron una listita de los jugadores que no iban a seguir Y hay varias de sus figuras, porque en esa listita estaba Jerez Silva, estaba Kipes, estaba Patricio Vidal ¿Cómo no vas a tener en cuenta esos jugadores? Bueno, a mí lo que me dijeron también, que hubo un conflicto entre el cuerpo técnico y los jugadores Que el cuerpo técnico con Pablo Vico a la cabeza arregló un número con la dirigencia Y que los jugadores no estaban conformes porque arreglaban otro número y ese número no les cerró Y todavía, todavía no hay refuerzos para el tricolor, no hay refuerzos No vino nadie No vino nadie Y sobrevivieron tres nada más de la temporada Ahora si se va a Bayro, sería histórico Pero bueno amigos, no se va a Bayro, pero... Se viene la fiesta, se viene Papá Noel Y yo te quiero a vos ahí, sí, en Pulsapo Skation, la mejor tienda de zona sur Envío sin cargo al 1131-798-834 No dudes cuando venga Papá Noel, papi, que vaya el orden de tu casa, te lleve los productos Porque sí, hacemos envío sin cargo en cualquiera de las estaciones del Roca, podés pasar por el local No duermas papi, no te dejes robar, comprale a los skaters papi, dale, dale Y también estamos esperando, ahí sí ya está, el asadito, dale amigo, la hiciste re larga ¿Cuándo viene el asado? Este pibe, así como lo ve, nos debe un asado Doña María, lo nombro todo el año Dale amigo, dale Le mandaron un mensaje, dale Todavía no me pagan este mes Justamente no me pagan este mes Y le voy a decir, por favor, dale, aunque sea un kilo de asado Para ese asado lordista que se viene esperado Por lo menos un canje, amigo Una tira de choque Así que ahora dejame mandarles un fuerte abrazo a frigorífico Doña María Lo veo, Rodrigo Un abrazo y que me paguen Lo veo pidiendo la vida, cortame, siendo salchichón, siendo hortadela Dos panes, una manados Y bueno Bueno, pero también ustedes tienen que ir a comprar Avenida Monteverde 1745 Para ver que nosotros les compramos Y que venga ese canje de asado Así que vayan a seguirlo a su Instagram Que frigorífico.doñamaría También pueden entrar a su web que dole, 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 punto Frigodoñamaría.com Pueden entrar a su Instagram para ver todo el contenido que suben Y todos los precios también pueden entrar a su web Así que ahora que se viene final de año, fin de año Pueden comprar el asado en frigorífico